¡Buenas tardes! Estamos con Óscar, el entrenador de Loizaga Construcciones, Castrordiales. Óscar, ¿el yin y el yang? Sí, totalmente de acuerdo. Una primera parte... Yo creo que también por engañosa. Hemos defendido mucho mejor, hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido, pero realmente el ataque no ha sido tan fluido como en otras ocasiones. La dirección del partido no ha estado bien, no hemos estado bien, y luego en la segunda parte hemos salido todavía un poquito más amedrentadas, nos hemos comido cuatro o cinco impares como si fuéramos noveles. Yo creo que el equipo ha estado excesivamente nervioso. En vez de descargarse de responsabilidad, era un partido que, bueno, si puntúas está muy bien, si no, no pasa nada. Es uno de los favoritos de la competición, pues teníamos que estar contentas. El partido estaba donde queríamos, pues a seguir en ello. Bueno, nos hemos ido y Zaragoza es un gran equipo que aprovecha, te hace penar todos los errores que cometes. ¿Crees que la superioridad física de su primera línea ha influenciado demasiado en el resultado? Sí, no solo en ataque, sino que en defensa. Las jugadoras decían que, aunque parecía que había huecos muy fuertes, lo hemos visto en los unos contra unos, difícil penetrar. Nos hemos empeñado en ser excesivamente verticales en vez de más colaborativas. Y luego, pues nos ha vuelto a pasar un poco lo que está siendo la temporada, ¿no? Producimos ocasiones de gol, pero no conseguimos transformarlas. Por una cosa, nos pegan en el palo, nos tocan y nos pitan penalti, bueno, lo que sea, pero no conseguimos transformar. De hecho, pues eso, hemos metido un gol en 14 minutos, pero yo creo que habremos lanzado ocho veces a portería. Mirad el vídeo, ocho veces, no es normal. De cara a la semana que viene, ahí sí que entramos en nuestra liga. ¿Ves al equipo con opciones? Sí, yo, el equipo está bien. Lo único que, bueno, pues cuando se te tuercen las cosas de cara a transformar, pues bueno, se tuercen y un equipo bueno, pues te saca diferencia. Pero el equipo está bien y el orden de juego está bien. Bueno, jugaremos nuestra liga, que ahí es donde tenemos que ser fuertes. Muchas gracias, Óscar, y mucha suerte de cara a la semana que viene. Gracias a vosotros.